Bueno chicos, mirad que me acabo de encontrar esta tarde en una tienda aquí en Tenerife, en La Laguna. Mirad, el kit, lo que pasa es que es curioso porque es un kit con la cristalera arriba que se ve en el interior, yo no recuerdo eso. Y mirad el detalle, le hago así y mirad, mirad, se ilumina, brutal. Esta que te cagas, bueno, pues eso, nada, es el detalle.